Tenemos otra pregunta. A ver, a ver cómo podemos ayudar. Nos escribe Astrid desde Washington. ¿Cómo debo hacer para que mi hijo no sienta celos de su hermanito que está por nacer? ¡Ay, qué importante! A ver, Bárbara. Como él sí, de verdad, sí nace en summer, en verano, de verdad debería disfrutarlo y ayudar a la mamá. La mamá puede sentirse celoso, pero una forma que lo ayude es estar con ellos. Estar ocupado atendiendo también al bebé. Y se olvidar de los celos. Cambiar los pañales. O también, como tengo una idea, como que estés con el bebé más para que después como no tengas celos porque eres su hermano. ¿Te gustaría tener un hermanito? Sí. ¿Sí? También pueden tener como tiempo de familia, la mamá, el papá, el bebé, el niño para que no tengan celos y estén juntos todo el tiempo, para que no sea como el bebé todo el tiempo. Claro. Y después el niño como 10 minutos. O también la mamá le puede comprar que si cosas a los dos, que si le compro un juguete al bebé le puede comprar al niño grande. O sea, realmente como dijo él, que pasen tiempo en familia, que jueguen con el bebé o que él le cambie sus pañales, aunque tenga cuidado porque puede pasar a su mamá. O que le dé su pelo el tetero. Pero que la pueda ayudar, claro, con el tetero, que ayude a su mamá. Y se va a sentir útil. Claro, y no se va a sentir celos y se va a olvidar de eso. Porque primero, él no debe estar celoso de su bebé, de su hermanito. Pero al principio es normal que se pongan un poco. Es normal cuando nacieron mis primitas, pero después yo me acostumbré porque son mis primas y las amo demasiado. Claro. Y entonces las dije que... ¿Y a alguno de ustedes les ocurrió eso o no? No. No. Yo soy el menor entonces. Un poquito, un poquito. ¿Qué? Mi hermano nació cuando yo tenía cuatro años. Y no tenía nada de sus sentimientos. Ni siquiera sabía que era lo... Como que... Lo celoso. Tener celos. Ajá, eso. Y entonces ayudabas a tu mamá con las tareas. ¡Qué lindo! Pero me gustaba dormir más. Me iba a ayudarla. Bueno, Jesús, vamos a grabar esta despedida. ¿Dónde está el reportero? ¿Preparado el reportero? Ok. Señor reportero, grabe esto, por favor. Lo estoy grabando. Vamos a despedir este segmento dándole las gracias a ustedes. Un aplauso bien grande para nuestros niños de Parazones Guerreros. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bye!